Bueno, un estudio revela que las compañías Coca-Cola y Péxico la pagan millones y millones de dólares para que sus bebidas no sean asociadas con la gente gorda o con la obesidad. Los dos gigantes de las bebidas azucaradas financiaron en Estados Unidos a 96 organizaciones para comprar su silencio sobre los efectos negativos de los refrescos, entre los que recibieron pagos también se encuentra la Asociación de Diabetes de los Estados Unidos, oiga esto, y la Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil, así como la Sociedad Americana del Cáncer, la Cruz Roja y el Centro de Control de Enfermedades. Cada lata de refresco convencional contiene 40 gramos de azúcar y la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo se consuman en todo el día 25 gramos, así que eso da, bueno ya usted sabe. Bueno, recuerden que usted se puede conectar conmigo a través de las redes sociales, ahí está en pantalla, marielvirasalazar.com para que pueda ver videos anteriores, o si me quiere enviar un mensaje, siempre bienvenido. Muchas gracias.